Hola, Tona, ¿cómo te fue la escuela? Bien, ma. ¿Pero qué crees? Que Pablo y José Luis se pelearon. ¿Y por qué se pelearon? Un robo con el ojo morado y después los mandaron a la dirección. ¿Y por qué se pelearon? Pues porque no se ponían de acuerdo en quién se iba a llevar la maqueta que nos hicimos de tarea. ¿Y tú qué hiciste? Yo pues no quise pelear y se las dejé, pero entre ellos dos no se ponían de acuerdo. Muchas veces la discusión entre las personas comienza por el modo de hablar o de pedir las cosas. Algunos hablan muy duro o en forma descortés. Por eso es importante ser amable y escuchar a los demás. Y sí, tú es muy bien al hacer eso. Sincronización Andrea Olajón Estaban molestos porque dijeron que unos trabajaron más que otros y luego comenzaron a hablarse de manera grosera. He escuchado que Josulí siempre habla así. Aparte siempre pasa dando órdenes a los demás, por eso no me cae bien. Algunos hablan en forma imperativa para imponer su voluntad. Por ejemplo, cuando se dice es oír o pon atención. Para dar una orden en náhuatl, siempre se agrega el xi al inicio del verbo. Y cuando está dirigido a varias personas, se le agrega la terminación can. Ajá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 Toyoloidica, Tenehuelnemilis. En Timmakoske, en Tkujotl, en Pilotl, en Aschkan, en Tkontomaseguillan, en Depaltzinko, en Tiki, en Tichkwa. Auch en Aschkan, Manankashkan, Huizke. Match, en Kiwiyohwaniske, en Ich Apiltiske, en Ich Akonetiske. Los huehuetlatolis, lo decían los viejitos, nuestros tatarabuelitos. Las personas con autoridad son una herencia de los antepasados y es una tradición oral. ¿Y esas enseñanzas te las daban de chiquito? Pues las exhortaciones se daban en familia, en comunidades, que en las plazas a los recién nacidos, etc. Aún ahora se preserva la tradición. Lo que dijo su abuelo es que él mismo se ve en los huehuetlatolis. Es una acción reflexiva. ¿Cómo? Mira, una acción reflexiva es cuando el sujeto y el objeto son una misma entidad. Para este tipo de expresiones se usa un prefijo que suena a mo, como en el caso de Nimota, como dijo el abuelo. Yo me veo. Timota, tú te ves. O también se podría utilizar otro verbo que es mopohua, que significa se cuenta o se narra. Nimota, timota. Excelente, muy bien. Dicen que mi abuelo era un hombre respetable por los consejos que daba. Con los discursos los pueblos guardan su sabiduría. De la misma forma en que las exhortaciones, los insultos en náhuatl muchas veces toman forma de amonestación, donde se llamaba la atención severamente, pero llamando a la reflexión a quien hubiera cometido una falta. Chamaco. Pero, ¿yo qué hice? Pues estás de travieso. Estás molestando a Liliana. Es de mala educación que no pongas atención cuando un mayor está hablando. Pero, tío, ¿también puedo incluir los verbos, este, los que mencionaste? ¿Y los mandatos? Si vas a hablar de la educación en las culturas prehispánicas, debes dejar bien y claro que ésta se fundamenta en las raíces morales y en el acontecer cotidiano. Pues en la escuela siempre nos están echando choros de la moralidad y siempre nos dan consejos. Bueno, voy a preparar café. ¿Gustan un poco? Sí, yo sí quiero. No, gracias. No tomo. Sería una buena idea que incluyeras en la tarea ejemplos de los huehuatlactoli, como los que aparecen en el Códice Florentino, donde se reconocen cerca de 100 exhortaciones. Los huehuatlactolis hablaban de la relación del hombre con los dioses, con el poder y la organización social. Si nos ponemos a reflexionar, desde que llegó el abuelo nos ha expresado en cierta forma toda su sabiduría, con algunas exhortaciones y sabios consejos. Liliana, por ejemplo, ¿tú qué recuerda de todo lo que te ha enseñado el abuelo? Ah, pues a mí me gustó más cuando hablamos de la familia, la cortesía, los rituales y la muerte. Aprendiste bastante. Transmitir la visión del mundo propio de una cultura originaria a las nuevas generaciones hace surgir sentimientos de pertenencia social. Ahora ustedes, que están más familiarizados con la cultura de la huasteca, ya no lo ven como algo ajeno. Y el abuelo también se siente identificado con ustedes por poder compartir sus tradiciones como jóvenes. Todos los que estamos aquí somos parte de la cultura náhuatl. A ti, Tonatiuh, ¿qué es lo que más te gustó de la cultura náhuatl, de la huasteca? Eh, pues a mí me gustó el calendario, el juego, cuando fuimos de día de campo. Y también me gustó mucho cuando fui al tianguis con el abuelo. Pues yo, con la presencia de mi papá, viví la mayoría de una manera muy diferente. Y claro, pues recuerdo muchas cosas de mi niñez. Yo en esta ocasión platiqué muchísimo más con su abuelo. Y descubrí muchas cosas de Citlaly, de Don Antonio y de Tenoch, por supuesto. También me ha agradado mucho el interés que han puesto por las tradiciones y costumbres de todos esos pueblos que aún la conservan. Eso les va a entusiasmar más para que después los podamos conocer y así podremos salir a visitarlos con muchísimo gusto. Anteriormente nosotros no contábamos con una capilla. Teníamos que ir a la capilla de San Agustín del Alto. Se festejaban las fiestas allá, las fiestas regionales, pero teníamos que subir. Bueno, los antepasados, nuestros abuelos nos comentaban que tenían que subir allá a festejar a San Agustín del Alto. Pero posteriormente, por ahí hubo una división entre el mismo poblado y bueno, ya se tuvo que hacer independientemente la capilla. Que hoy, el día de hoy, contamos con la capilla de San Agustín del Alto. La fecha de la fiesta del Santo Patrón es el 28 de agosto, tanto como aquí en el pueblo, tanto como en el barrio. La fecha de San Agustín del Alto Los juegos que anteriormente nuestros abuelos nos enseñaron, como es el juego del trompo, el yoyo, hacer los carritos de cañuela, del maíz y lo que es el papalote. Y bueno, contamos el día de hoy ya con, desde 1977, con el concurso de globos, que es parte también de una previsión que tenemos aquí en el pueblo y en la agregación del impalto. Aquí se lleva este concurso de globos, paroles, papeles, china, el día 1 de noviembre. ¡Gracias! Bueno, esos juegos ahorita se, el pueblo, contáis el pueblo de San Juan de Planagua, hace un concurso, un evento. Cada año llegan ahí participantes, incluso de afuera de la delegación del impalto, a concursar con el balero. Los globos de papel de china, con un tallo que empezó desde 1977. Este, anteriormente, cuando se empezó, cuando nosotros, bueno, empezamos a hacer los globos, lo pegábamos con el chahuizcle. El chahuizcle viene, es, vamos como engrudo, como baba del nopal. Ya cuando la planta del nopal ya es muy vieja, le empieza a salir como un tipo masito. La planta del nopal ya es muy vieja, le empieza a salir como un tipo masito. Igual que las tradiciones, es importante recordar la lengua náhuatl. Vieron que con ella, podemos nombrar a todo, todo como cualquier otra lengua. De hecho, es una de las lenguas con mayor vigencia. Es hablada aproximadamente, todos piensan que son más, por millón y medio de personas. Eso también lo voy a poner en mi tarea. Sí, apúntalo. ¿Sería bueno que escribiéramos también sobre las raíces que han hecho que identifique a los mexicanos por su cortesía y hospitalidad? Sí, eso tiene que ver con la educación, con lo que hablábamos de la cuestión de las exhortaciones y los modismos del náhuatl. Con la lengua náhuatl se conoce toda una forma de pensar y de ver el mundo, diferente a la nuestra. Y es importante recordar el uso de metáforas en el náhuatl. De ahí nace también la típica picardía del mexicano, por eso soporto a esos dos chamacos latosos, canijos. Los mexicanos perderíamos mucho si nuestras culturas originarias. Sería muy triste si se dejó morir la lengua náhuatl. Esta vez voy a llevar la mejor tarea del salón. Solamente me falta pasarla a la compu. Es la mejor de tu vida. Ay, no es cierto. Sí, es cierto. Pues he aprendido mucho con el abuelo aquí, pero pues me gustaría aprender más. Ya me están dando ganas de ir a la Huasteca. ¿Sí podemos ir, mamá? ¿Sí, va? Sí, claro. ¿Qué dice, mamá? ¿Vamos a ir a la Huasteca? Yo también quiero ir, vamos. ¿Sí? Yo también quiero ir a la Huasteca. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.